Fonseca, Fonseca y Maroñas, ñas, 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 ñas. Farándula Deportiva con Andrés Maroñas y Miguel Fonseca. Buenas noches, muy buenas noches, buenas noches en la capital de la República Mexicana. Son ocho de la noche con cuatro minutos. Estamos entrando tarde por la maldita flojera, por la maldita flojera. Mira, ya nos llegó nuestra primera pregunta de la noche. A ver, a ver, hermano. Un saludo a Nicanal, Oscar García, que está recordando las frases de Héctor Martín. Entre ellas, se acabó el amor fingido y los besos a huevo. Esa es una frase del autobús. Sí, vámonos, vámonos, señores. Se acabó el amor fingido. Esto se dice mucho en los tables. Sí, 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 totalmente. Él la decía cuando íbamos en los viajes, ¿te acuerdas? Sí, pero ya cuando nos íbamos, me tocó con Arturo Rivera varias veces que nos tocaran esa. Vámonos, señores. Se acabó el amor fingido. El señor Rivera besando a las señoritas. Ahora sí lo puedo decir. Me gusta, por Dios, Daniel. ¿Qué opinan de todo el circo que están armando con lo de el tal Conan Vig? Este, mira, qué bueno, ya empezaste. Si eso lo está pidiendo el público, mira. Dígase lo que se diga. A ver, no te oigo. A ver, háblame. Súbele, súbele, súbele. ¿Me oyes, Miguel? A ver, habla. Yo te oigo, yo te oigo. Ah, bueno, ya. A ver, Conan Vig, dígase lo que se diga, le puede caer mucho gordo a mucha gente. A mí me cae en la punta, ya sabes de dónde, del pie gordo, del dedo gordo. Me cae gordo el güey, como persona, como luchador, no tiene para mí ángel, nada. Pero hay que reconocer que donde el carnal se presenta, hace ruido. Hace ruido, hace ruido. Bueno, también, ¿por quién fue acompañado? Fue acompañado en Torreón por Alberto del Río. Sí. Este, está alternando con este, con Wagner. Con Wagner. Entonces, bueno, hay que ver con quién está alternando. Pero no pasa desapercibido, no pasa desapercibido. No, no es luchador, el güey, este, hace pura verdadera mamada. Si de por sí la lucha libre está quemada en México, y aún así la gente sigue creyendo, en menor proporción ahorita. Pero el cuate hace ruido, es mi punto de vista. Pues yo opino lo mismo que tú exactamente. Mira, la neta, más allá de Conan Big, en general, ya te lo he dicho, el entretenimiento que produce multimedios, en general la forma de hacer televisión de los regios no me gusta, en lo absoluto. Y se lo he dicho a Roberto Figueroa, Roberto Figueroa es mi carnal, yo lo aprecio mucho, pero se lo he dicho en su cara, la neta es que no me gusta. Pero, te estoy de acuerdo contigo, Conan Big es un producto que, si no fuera relevante, no estaríamos hablando de él aquí ahorita, para pronto. Yo creo que este compa, yo nada más lo he visto, perdón, personalmente una sola vez, que fue en Eros Inmortales 3 en la arena Monterrey, si no mal recuerdo. ¿Te acuerdas que él trabajó ahí, como luchador sorpresa, creo que lo presentamos? Es la única vez que lo he visto, como persona te puedo hablar de él, como luchador, no es muy bueno, pero le echa gana, eso sí te lo digo. Y como entretenedor, en el programa de Chabana y todo ese rollo, lo he visto un par de veces y la neta, pues no me gusta, no me late ese tipo de show. Es lo que yo opino, no me late, pero si a Roberto, a Chabana y a quien quieras le funciona, pues qué chido. Se presentó en la arena Ciudad de México, Chabana, no sé si estaba Antonio Peña o ya no, no lo sé, no lo sé. No lo creo. No, verdad, ya no. No, estaba, fue Chabana, hizo una cosita y un detallito, salió pésimo. La gente de Monterrey lo agucheó en su tierra, si ni en su tierra es profeta, puta, y maquínate, ¿no? Este, no lo quisieron, él se dio cuenta. Este, después es el detallito. Ahí estuvo Conambique, ahí fue donde, donde yo le conocí. Sí, en la arena de Monterrey. Mira, la verdad, yo vi dividido al público esa noche. Yo creo que algunos sí lo agarraron, sobre todo cuando apareció, cuando llegó como de, mire lo que traigo, Ranzo. Y eso como que sí se prendió un poco la gente, pero mucha lo agucheaba en su propia casa, ¿no? Sí, por eso sí. Estaban esperando otro espectáculo, no el de siempre, ¿no? Fue un detalle pequeñito el que tuvo, te digo, sin pena ni gloria, más pena, más pena. Se dio que él se dio cuenta, él se dio cuenta y él mismo solito dijo, ¿quién te trajo? Y yo solito me invité. Y así como llegó. Ya dejaron a Campal, si no mal recuerdo, de ahí de la Copa Antonio Peña. Así es, sí fue con Antonio Peña entonces, ¿no? Sí la hizo Antonio Peña. Sí, fue con Antonio Peña, creo que duró tantito ahí, no fue de los meros últimos que sobrevivió, pero sí duró ahí algo. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo si ya estaba Dorian, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, no, no, este. Y está haciendo ahorita, está haciendo ruido, la gente de Monterrey quiere ver ahorita, quiere ver desmadre. La gente de Monterrey es muy prendidota, es muy prendidota. Mánde usted, a ver quién está ahí, Lichita. ¿Quién está ahí? Ángel nos pregunta desde Colima, ¿dónde tuvo mejor momento el Hijo del Santo? ¿Que si en AAA o TMLL? Yo sé, no, pues es una buena pregunta, me cae, es una muy buena pregunta. Tuvo momentos dorados en la Arena México, en la Catedral de la Lucha Libre, claro, con el Hijo del Perro Aguayo, buenas rivalidades en la México, buenas entradas también, claro, y en AAA también tuvo un momento muy importante. Cuando él recién empezaba con los independientes, hizo también esas cosas. Se está cortando tu audio poquito, poquito, no sé. Te digo que con los independientes, también se aventó buenas cosas antes de entrar a la Arena México, también tuvo una buena época ahí. De hecho, su pique con Negro Casas empieza antes de llegar a la Arena México. En el Toreo, hablas del Toreo, ¿no? En el Toreo. Sí. Y otras plazas también. Ya está grande el pinche Hijo del Santo. Que queremos mucho, queremos mucho ese valedor. Ah, pero mira, hablando de carreras, tú puedes decir que el nombre le ayudó, claro que le ayudó, eso no está en discusión, pero sí te voy a decir qué carrera más impresionante y qué talento de luchador era el Hijo del Santo, ¿no? Entonces, grandes años. Mira, el Hijo del Santo vive, vive, el Hijo del Santo vive, gracias a Dios, pero de los juniors, de los juniors de esa época del Toreo, época dorada en la Lucha Libre Mexicana, el Hijo del Santo y el Hijo del Perro Aguayo, creo que son los dos hijos más grandes. Y por ahí se colaría, para mí, en lo personal, es mi ranking. El tercero sería, este, ese altote, el Hijo de Dos Caras, el Patrón Alberto del Río, por la trayectoria que ha hecho en Estados Unidos, en México, quizás no en México, nada más, no. No, no, en México ha brillado más el Hijo del Santo y el Hijo del Perro Aguayo, en mi forma de pensar y con todo respeto. Alberto del Río, internacionalmente, en Estados Unidos, en esa empresa, que es una mega empresa, pues sí, sí tuvo un lugar muy grande y muy importante. Fíjate que yo creo que otro, otro digno de mención es el, obviamente, el Dr. Wagner Jr. y, este, otro más, el Rayo de Jalisco Jr., que yo creo que hizo muchas cosas siendo Jr. también, ¿no? Su carrera se cortó antes de tiempo, cuando él salió de la Arena México prácticamente se apagó, se acabó, pero yo creo que los años que duró ahí hizo muchísimas cosas, ¿no? Yo fue más grande AAA el Consejo para el Hijo del Santo, yo diría que en las dos, como dices tú, hizo buenas cosas. En AAA yo creo que hizo muy poco, luchísticamente hablando, dio muy buenas luchas. Lo que más yo rescato de ese tiempo en AAA que tuvo, que fue del 92 al 95, si no mal recuerdo, fue la lucha en Los Ángeles contra Eddie Guerrero y Love Machine, teniendo como pareja a Octagon, en el evento de Cuando los Mundos Chocan, esto fue en noviembre de 1994, si no mal recuerdo. Ahí estuve, ahí tuve la oportunidad de estar ahí. Yo creo que esa es la lucha, y voy a decir a lo mejor una blasfemia, pero la mejor lucha en cuanto a calidad, en cuanto a psicología, en cuanto a lógica de la historia de la compañía. Y además, ese día, la función fue como a las 5 de la tarde aproximadamente, fue un lleno impresionante en el Sports Arena, y la gente estaba muy caliente, pero muy caliente. Yo creo que el público es un 80% y el 20% es el luchador. Si la gente está caliente, todo te sale, todo te sale, lo que hagas. Levantas una mano, gritan, levantas la otra, gritan, te agarras la nalga, gritan. O sea, lo que hagas, lo que hagas, te lo apobrean. Y para los dos bandos, para los dos bandos. Ese evento, en general, yo le tengo mucho respeto, porque fue el primer pay-per-view de Lucha Libre Mexicana, que es otro logro de Antonio Peña, y un grito de ahí que darle. Pero en ese tiempo yo no lo pude ver, porque tenía 12 años, y no salió aquí en la tele mexicana. Los derechos de televisión se los llevó la empresa que estuvo de socia, de allá, que era, como se llamaba la IWC, si no mal recuerdo. Y de ahí esta empresa se los pasó a, bueno, WCW estuvo como productora también de esto. Y cuando WCW ven, es comprada por WWE, WWE adquiere los derechos de toda la biblioteca, y esa lucha va ahí incluida. Entonces, el video de esa lucha es de WWE actualmente. De hecho, lo puedes ver por WWE Network. Lo interesante. Es un buen dato, es un buen dato. Y sabes que es lo más triste, ya se me enchinó todo el cuerpo. Yo no la pude ver, fíjate. Lo más simple, perdón. Ya la pude ver en ese momento, pero la vi muchos años después, y me enamoré de la lucha. O sea, es una tremenda demostración de lucha libre, y todo el crédito del mundo para Octagon. No, y bien lo dices, esa es la lucha, esa es la lucha más intensa que le he visto a Octagon. Bien dices, bien dices, de verdad. Y el Hijo del Santo, el Hijo del Santo siempre salía a morirse en la raya, de verdad. A diferencia de Octagon, Octagon empezó de más, a menos. Ahora no sé cómo ande, no lo he visto, pero andaba... Era grandioso, era grandioso, luchísticamente blanco, era grandioso. En aquel tiempo, újule, újule, de veras. De veras. Tú no te dejarás mentir. Cuando empezó Triple A, el Hijo del Santo todavía era joven, pero ya no era tan, tan joven como un nicho, por ejemplo. Y cuando él hacía una lucha contra Nicho, no desmerecía el Hijo del Santo. Si Nicho corría 500 kilómetros por hora, él corría 450, pero trataba de no quedarse. Ahí te voy a hablar. Y Nicho traía un ritmo, pero detoneado. Te voy a hablar como hablan los luchadores. La base, la base que le daba Nicho o psicosis al Hijo del Santo era bárbara. Era bárbara. Era bárbara. Era bárbara. Los que saben de lucha libre, me estoy explicando seguramente al 100%. Los que no, que me pregunten. Que me pregunten y les contesto por vía privada con mucho gusto. Pero la base de Nicho, mis respetos. Ese cabrón hacía luchar hasta una escoba. Es más, si se hubiera subido Arturo Rivera, lo hubiera hecho ídolo. Porque ese don tenía Nicho. Nicho era una máquina tremenda. Pero fíjate que ahí también jugó la otra parte porque el Hijo del Santo también ayudó a que se viera a Nicho y ayudó a hacer a Nicho. Ayudó a formar a Nicho. No, no, no. También. O sea, no le puedes quitar a Nicho del Santo. El Hijo del Santo ya era una estrella consolidada cuando entró triple A. Y Nicho no. Cicosis era un personaje todavía nuevo. Y yo creo que esas luchas con el Hijo del Santo ayudaron muchísimo a su carrera. Demasiadísimo. Yo creo que ahí fue un ganar-ganar, entre comillas. Yo me acuerdo que las últimas veces pierde una lucha de campeonato. En el 95 pierde el Santo. Y al poco tiempo se va de la empresa. Me acuerdo que se fue. Entre otras cosas hasta donde yo sé, porque obviamente yo no estaba ahí, estaba todavía muy chiquito. Pero en ese tiempo creo que él se fue también porque crearon, Antonio Peña creó al Santo Negro. Ahí empezó, ya ahí empezó el desbarajuste. Que era Pentagón, Jesús Andrade Salas. Sí, y pegó, ¿eh? Y pegó el Santo Negro. Pegó el Santo Negro. Sí, muy loco, muy loco Antonio Peña. Se la sabía, ¿no? Se la sabía. Él hacía ruido y sabía con toda la intención que iba. Y después ya se fue con Pentagón, ¿no? Con Pentagón y mi respeto. De hecho, fue el mismo luchador, el Espanto Junior, el Espanto Andrade Salas. Así es. El mismo luchador. Él se lesiona, un año después de eso, se lesiona él trabajando en Aguascalientes. ¿Te acuerdas de eso? Sí, cómo no. Ahora, para terminar el comentario de la lucha de Octagón y del Santo contra Eddie Guerrero y Love Machine, que al otro día muere Love Machine. En la madrugada de esa lucha. Al otro día, amanece muerto Love Machine. Hay muchas cosas que se dicen. Él se da un golpe tremendo en la cabeza cuando quiere salir de la jaula y quiere cargar, no me acuerdo a quién, si a Octagón o al Hijo del Santo y se le resbala de la mano porque él está muy pesado en comparación con ellos dos y lo suelta, no aguanta en el peso de Love Machine y se azota y se pega en la cabeza. Y queda ahí tu lato. Sigue, pues nosotros notamos que no fue nada de cuidado, nada de consecuencias, pero bueno, pues ahí está el resultado. Después, bien a bien, no se sabe la causa de su fallecimiento o por lo menos no la sé yo. Pero sí, sí fue una lucha sensacional. Ahí estuve después en una cena que nos invitó Antonio Peña en Los Ángeles con gente de la lucha libre y lo feliz que salieron de esa función. Fue algo que ya queda para la historia y ahora que están anunciando por ahí, no sé si sea de buena fuente, que ya el Hijo del Santo quiere colgar ya la máscara, la capa y las botas. Que ya está pensando ya seriamente en el retiro, no lo sé. Ahí te comisiono para que investigues qué es lo que va a pasar con el Hijo del Santo. No estaría lejos, no estaría lejos de que eso ocurra y qué mejor que un luchador. Él ya lo ha mencionado abiertamente, de hecho, él un tiempo estuvo fuera de acción y dijo que ya estaba retirándose y después dijo que iba a volver por una temporada de despedida. Entonces yo creo que por allá de ir, la verdad es que él fue un gran luchador, fue una gran estrella por mérito propio. Oye, mi pregunta es, ¿quién mejor? ¿Quién mejor? ¿El Hijo del Perro Aguayo o el Hijo del Santo? Dicen, las comparaciones son malas. Es que son dos generaciones distintas, Andrés, son dos generaciones distintas. Fíjate que ahí hubo algo chistoso ahí porque el Perro Aguayo encontró a un santo ya veterano, ya sin la plenitud física, sin el vigor físico al 100. Después de eso, el Perro Aguayo ya grande se enfrenta a un Hijo del Santo al 100. O sea, la vida le devuelve la jugada, digamos. Se enfrenta a un Hijo del Santo al 100. Y el Hijo del Santo ya veterano se enfrenta a un Hijo del Perro Aguayo joven y al 100. O sea, padre e hijo son de generaciones diferentes y fueron rivales ambas dinastías, pero siempre había un veterano y un jovencito, un veterano y un jovencito, un veterano y un jovencito. Entonces ellos se enfrentaron en todas las combinaciones, generacionalmente hablando, y siempre fue eso, ¿no? La diferencia de edad. Yo me acuerdo una de las últimas grandes luchas entre Perro Aguayo y el Hijo del Santo. Yo creo que la última gran lucha entre el Hijo del Perro Aguayo y el Hijo del Santo fue en Next Law en 2001, la empresa que va a regresar esta de lucha extrema, en marzo. 2001, Perro Aguayo contra el Hijo del Santo, en mano a mano del coreo, con mesas, con sillas, con todo. Fue la última vez que yo recuerdo haber visto eso. Pero yo creo que, si me das a escoger, yo creo que el Hijo del Santo, y no porque el Hijo del Perro Aguayo, el Hijo del Perro Aguayo sea mal luchador o haya sido menos grande, sino porque no tuvo tanto tiempo en su carrera. Su carrera, si te pones a pensar, no fue tan larga por lo que ya todos sabemos, ¿no? Sí, sí, y hablas bien. Dos generaciones, dos generaciones, cada quien en su lugar, cada quien en su momento. Este honor para quien honor merece. No pudiera opinar lo mismo para el Hijo del Solitario, con todo cariño que le tengo y todo el respeto, también para Blue Demon Jr. Aunque él se ha montado en muchas rivalidades, ¿no? Demon. Pero no son rivalidades de esas de rompe y rasga, ¿no? Ha tenido muchas rivalidades con L.A. Parr, por ejemplo, ¿no? Y que él y aparte sale a romperse el alma. Ajá, pero para mí no, queda algo, queda algo a deber ahí. Para mí, para mí, no pretendo ser amarillista y le quiero dar su reconocimiento a cada quien. Tú hablabas del Rayo de Jalisco Jr. Ese cabrón también salía a morirse, salía a dar todo. En sus momentos ya lastimados y todo, salía a dar lo máximo. ¿Quién está ahí, Lichita? A ver. Sí, además, fíjate que los blogros también cuentan mucho ahí. A ver. Es que Ángel pregunta que qué máscara debe de llevarse el Hijo del Santo para su retiro. ¿La del solitario? ¿Pregunta? Pues sí, puede ser. Hay muchas, hay muchas. Mi padre, por el nombre, pero no sé, Andrés, ¿tú qué opinas? El solitario no se me hace un rival tan grande. A mí me gustaría verlo con alguien de más cartel. No te voy a decir ahorita quién, pero me gustaría verlo con alguien de su hijo. Con octagón, porque octagón, octagón cobra 15 millones. Pero, como le preguntan. Y aparte de los 15 millones, pues es su parejo, ¿no? Y le preguntaron, ¿y das factura? Se la bañó. Se la bañó el pinche octagón. Se la bañó. De veras. A mí me encantó. Si viviera, si viviera Eddie Guerrero, me hubiera gustado que volviera a verse las caras. Máscara contra Cabellero, hubiera estado muy loco. Con Love Machine también hubiera estado muy loco. Blue Panther, que es otro de sus rivales clásicos de Hijo del Santo, ya no tiene máscara. Entonces, ¿quién me gustaría? Fuerza Guerrera, no. También tuvo sus quereres ahí, pero no creo. No, no, no. Fuerza es de octagón. Fuerza es de octagón y hay que esperar a que se juzguen los 15 millones para que veamos eso. 15 millones por cada uno o 30 por los dos. Pero dime, por favor. Yo creo que 30 por cada uno. 30. Para todos los promotores que quieran invertir. Yo creo que le da un colchoncito a otros 15 para eso. Para los que quieran invertir 30 millones de pesos, ahí está el señor octagón. Y seguramente, como dijo, que también el Hijo del Santo cobra por ahí. Entonces, lleven esta lucha con 30 millones a ver quién los paga, ¿no? Y la cuarta transformación. Fíjate que dices que ahorita no hay que invertir. Ariel, ¿tú cómo ves tanto contra solitario, máscara contra masa? Te digo una cosa. Sería un clásico por los nombres, ¿no? Los que somos de la vieja guardia y decir, puta madre, el Hijo del Solitario contra el Hijo del Santo. Yo quiero, yo quiero lo que preguntó este carnal. ¿Cómo se llamaba el que preguntó? Ángel, Ángel dijiste. Ángel. Este, yo quiero, yo quiero que así se retire. Con una, con una tapa. Y donde hay un entradón. Un entradón porque lo va a ver. Si él dice, esta es mi última lucha. Donde luche, se va a llenar. ¿Dónde luche? Y con quien luche, ¿eh? Y con quien luche. Sí, también. Tú has estado examinando. Pero me gustaría alguien de nombre. Alguien de nombre. Tienes razón. Y te la doy desde ahí. El Hijo del Solitario. No, no. O sea, no ha llevado una carrera así, este, muy grande, ¿no? Con Blue Demon me gustaría más. Pero no la apostarían. O sea, no la, esa ni en sueños. Ni para qué decirle a la gente. Yo creo que esa lucha no la vamos a ver ni ahorita ni nunca. Fíjate, iba a criticar yo hace rato. Fíjate lo que son las cosas. Iba a criticar a Wagner. Que Wagner, para mí, después de perder la tapa, como que pierde mucho. Como que pierde, es mi percepción. Pierde mucho. Pero es un carnal de tamaños. De tamaños porque les puso. Porque no les pone este Demon. Demon contra el Hijo del Santo. Pero es una lucha que ni en sueño. En sueño no se va a dar. No se va a dar esa lucha. Y ojalá y me callaran el hocico. Y que se diera una lucha Demon contra el Hijo del Santo. Puta. Puta. Donde la hicieras. Tomarla en el estadio. Es la que te iba a decir. Si la haces en el Estadio Azteca llenas. Y si la haces en la Plaza México. Dejas gente afuera. Pa' pronto. Gente afuera. Pa' pronto. ¿Sí? Sí. A mí me encantaría ver algo así. Digo, es fantasía nomás. Oye, Demon cobraría más de 15 millones. ¿Quién? Demon cobraría más de 15 millones. Me imagino que sí. Sí. O por lo menos échale esos 15 milloncitos. Para empezar. Y ya no vamos engordando más su cuenta. La neta estaría ético. Pero no va a pasar. No, no. O sea, por eso no. O sea, no se calienten granizos. No se calienten. Se enfrente con quien se enfrente. Yo creo que la gente va a llenar. ¿Por qué? Porque él se merece. Sí, sí, sí. Lo quiere la gente. Y ver la última. Como quien le tocó ver la lucha. El hijo del santo el señor. El original, Rodolfo Guzmán. Él se retira el día que yo nací. Curiosamente, yo nací ese día que él se retira. El día que tú naciste. El día que tú naciste. Nacieron todas las flores. Se retiró el santo mínimo. No sé si las flores. Porque yo estaba muy bebé. Es que así dicen las mañanitas, ¿no? Se retira. Y fíjate que estaba viendo mucho el video. Y había un ambientazo y un llenazo. Sí, lleno, lleno. Hasta las lámparas. Hasta las lámparas. Y todo el mundo quería agarrar tantito calor del acontecimiento. Todo el mundo fue. Pero ve la seriedad. Pero ve la seriedad en ese tiempo. Ve la seriedad. Él dijo, es mi última lucha. Me retiro y adiós. Vámonos. Vámonos. Y así fue. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito tener palabra. Te voy a poner un ejemplo. Me voy a salir. Me voy a salir del mundo de la lucha libre. El América, el América de México de fútbol, anda tras los servicios de un jugador chileno que juega en el Colo Colo. ¿Sí? El América buscó a uno que juega en Alemania. Ajá. En la Bundesliga. Le dijeron, oye, tu jugador me interesa. ¿Cuánto vale? Pues vale tanto. Lo quiero. Sí, está bien. El domingo no lo pusieron a jugar. Ahí está el chavo. Respetaron la promesa de palabra. Y ya se realizó el día de ayer la transacción. La gente seria. Pues qué bonito. En el Colo Colo de Chile, acá en Sudamérica. Me dijeron, ya habían hablado de cuánto y todo. Ya habían hablado de dólares y todo. Y había aceptado el Colo Colo. Cuando vieran que era derecha, le dijeron, no, pues sabes qué, ya no te lo vendo. Vale más. Lo que es no tener puta palabra. Lo que es ya un mercado ya tan cochino. En todo Centro y Sudamérica. Y todo sacar ventaja. Y llámese Chile. Llámese Argentina. A la América le deben un traspaso de un jugador. O sea, pura cochinada ya hay en América. Y por eso el fútbol, de verdad, cada día se va para abajo. Y cada día se derrumba. Antes de la lucha libre también, la neta. O sea, se ha vuelto un negocio donde la palabra cada vez vale menos. La lucha libre, tristemente. Porque antes la palabra no era todo y tú lo sabes, Andrés. No había contratos, no había nada de eso en la lucha libre. Y todo era por palabra. Desgraciadamente, con el tiempo se ha ido acabando también. Eso es triste, ¿no? Sí, muy triste. Muy triste. Oye, hablando de fútbol, ya que mencionas el fútbol. ¿Qué te pareció? No sé si ya lo viste. El uniforme que hizo AAA con los solos. Me gusta la máscara que sale, la máscara de Wagner. Es la máscara de Wagner, ¿no? ¿No? Me parece que es la de Wagner. Pues es una máscara que ahora tiene... Sí, de AAA. Me gusta. Me gusta porque volvemos a lo mismo. Cuando tienes una... Cuando tienes un huevo, tienes que cacaraquearlo. Esto es un logro. Esto es un logro para AAA. Estos golpes que está dando de autoridad AAA son muy buenos. Lo que no me gusta es que lo tengan en segundo plano a la lucha libre. AAA, porque estoy hablando de la AAA, que los pasen a las 12 de la noche, que los traten con... Totalmente. Fíjate que justamente yo he visto ese problema en todos lados. En todos los convenios que hace AAA y el Consejo siempre es lo mismo. No, el Consejo los pasa el sábado a las 4 de la tarde. No, sí, está mejor. Es un horario bueno. En general, o sea, si AAA, por ejemplo, se asocia con el de Marvel, Marvel no pone AAA en ningún lado. Lo de Lucha Underground no salía AAA en el logotipo. Y yo creo que AAA es una marca muy fuerte, muy importante, y es una franquicia, y es una institución, y merece respeto. Y la neta, me latió todo de los solos porque vi el logotipo de AAA en el jersey de ellos y se lo ponen para jugar, y eso está bien padre. Yo creo que el valor de marca que tiene AAA es tan impresionante ya, es tan grande, ya está tan arraigado, es top in mind. Tú piensas en Lucha Libre en Mexicana, piensas en AAA. Creo que también lo tiene el Atlas. Y AAA tiene que entender el valor que tiene su marca. También el Atlas lo tiene, creo que son dos equipos. Son dos equipos, el Atlas y Tijuana. Pero, con todo respeto para esos equipos, si lo tuviera Cruz Azul, si lo tuviera Guadalajara, o el América, puta madre, sería la locura, ¿eh? Sería la locura. Obviamente hay mejores equipos, ¿no? Y a lo mejor sería más chido uno de la Liga Europea, o a lo mejor sería más chido. Pero yo creo que es un buen inicio para que AAA se empiece a colar a espacios nuevos, a ventanas nuevas, y esto es una buena forma de hacerlo, ¿no? Bueno, sí. Por eso te lo menciono, porque me gustó la presencia de marca que tiene AAA. Sí, está bien, está bien. El otro día me encontré unos muñecos del convenio con Marvel que tienen, unos funkos, esos cabezones, no sé si lo has visto, que vienen en una cajita blanca. Sí, sí. Que hay de todo, hay de películas, hay de quizá qué tal. Y venían los personajes estos de Arachno y no sé qué, y no venía el logotipo de AAA por ninguna parte que yo recuerde, ¿no? Que yo haya visto en la cajita, entonces eso es lo que no me late. ¿Quién más está ahí? Sí, yo estoy de acuerdo. Esa es bronca ya de AAA que necesita un mercadólogo, necesita gente profesional, que le estén moviendo ahí su negocio. ¿Quién más está, Lichita? Claro, Oscar nos dice, ¿qué dicen de aquella famosa lucha donde Psicosis le ganó dos caídas al hijo del santo? En dos caídas al hilo, sí, sí recuerdo. Es la que te decía, esa fue en el 95 y fue prácticamente la despedida de la empresa, o sea, como decimos en el medio, se fue empinado. Por eso te digo, él ayudó mucho Psicosis, él ayudó a que Psicosis tuviera credibilidad y brincara, porque tú estarás de acuerdo, mira, en el 95 te voy a poner un ejemplo. AAA llegó al toreo por primera vez, fue en diciembre del 95, tú narraste ahí. Yo fui chiquito, me llevó mi papá, en ese momento Psicosis luchó en la segunda, en la segunda, pero el hijo del santo creo que lo ayudó ese año a que empezara a tener el rol de estelarista y el año que entra ya apareció programado en pura lucha estrella, pura lucha estrella y semifinal. Y yo creo que en parte le ayudó a darle credibilidad y peso al personaje, ese tipo de encuentros entre rivales como el hijo del santo específicamente, ¿no? Y esas luchas, creo que era el campeonato mundial completo, era el mundial webter de la WWE, si no mal recuerdo, el de Tijuana, el de Benjamín Mora. ¿Quién más está ahí? Pregunta Ángel, que si creen que Rush regrese a la AAA. Por ahí se habla que Rush va a regresar a la AAA. Bueno, sí, pues no regresa, sí regresa, ya tuvo funciones en AAA, Rush, ¿no? Sí, varias. Sí, parece que sí, pues todo es dinero, ¿no? Si se acomodan en dinero y en fechas. Mira, sus hermanos están recibiendo su empuje ahí, están recibiendo su proyección ahí los dos, dragón lideralístico, yo creo que sí, que sí regresa. Sí, ¿quién más está ahí? Al menos que algo más... Y va a preguntar si van a decir qué pasó en Caborca. No, el día de hoy no, 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 ni lo más ahorita. El encargado de explicar ese tema es Andrés Maroña. Estamos en pandemia, estamos en pandemia, ahorita no podemos revelar qué pasó en Caborca, ¿no? Y no se los vamos a decir, hoy no, no, no. Para qué meterle más causa a la sociedad, ¿no? ¿Para qué? ¿Mandé? Si lo revelas va a haber más causa en la sociedad del Kenyac. No, 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 cállate, casi. Creo que Arturo Rivera fue a Tonga y ahí reveló y ve lo que pasó. Sí, el volcán. La isla de Tonga de donde venía King Haku. Sí, ándale, King Haku, efectivamente, efectivamente, le dice al clavo hermano, luchadorazo King Haku. Quien vio luchar a King Haku que se comunica con nosotros. Qué luchadorazo, qué tonelaje tenía ese carnal. Luchaba descalzo el Samoano. Qué movilidad tenía ese señor. Sí, sí, sensacional. Y una finísima persona, ¿eh? Una finísima persona, King Haku. ¿Quién más está ahí, Estelita? A ver. Choco nos dice, las camisetas de Santos, Tijuana, Atlas y Querétaro están muy bonitas. Más las de Tijuana. Pero ojalá que no llegue la publicidad a los equipos de lucha libre. Aunque ya se vieron algunos casos, en mi opinión, se ven horribles. Bueno, ok, ok, te respetamos, sí. Nada más con que no llegue a la América, ya lo demás, tranquilo. ¿Qué más? Sí, igual Choco Guerra, que le gusta de Lucha Station. Gracias, Choco. Nos gusta que nos veas. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, ¿quién más? Víctor Gaitán, saludos desde Oaxaca. Víctor Gaitán, en Oaxaca. Estuvimos en Oaxaca en el año nuevo. Ajá, estuvimos en Oaxaca, sensacional, su comida. Todo, todo es sensacional en Oaxaca. Yo, este, cuando íbamos a Oaxaca, Miguel, llegábamos en avión, llegábamos 8 de la mañana, nos bajaban, nos llevaban a desayunar, a lo típico, muchas veces fuimos al mercado. Hay el mercado que está en el centro de Oaxaca, le llaman el mercado del humo. Te dan tu tazajo, te dan tu chorizo, te dan nopales, te dan tortillas hechas a mano, te dan quesito, te dan todo, todo lo compras aparte. Llega la señora de la salsa, te da salsa con chapulines. Es un agasajo ir a comer ahí, pero uno cree que esa es toda la comida de Oaxaca. No, no, no. Ahora hay un sinnúmero de restaurantes. Primer mundo, primer mundo, escuchó bien. En el año nuevo nos dieron una carne de venado, pero exquisita, que se derretía, pero hasta un chimuelo, hasta un chimuelo sin albur, se la podía haber comido. Qué forma de comer en Oaxaca. Su mezcal es divino. En todas las presentaciones, a mí me gusta mucho con tamarindo, pero usted se lo puede tomar como se le dé la regalada gana. Oaxaca, qué cultura, qué forma, qué gastronomía tienen. Tienen un pueblo mágico, las pirámides, todo. Y de ahí volamos a la playa y sensacional, sensacional. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo de este viaje que fue sorprendente, pero sorprendente? ¿Quién más está ahí? Ángel nos pregunta que qué debe de hacer la triple A para manejar todas las estrellas que tiene actualmente. Hablarle a Arturo Rivera primero y que lo lleven a trabajar y ese cabrón va a hacer cosas milagrosas. Me da mucha tristeza y lo voy a estar diciendo hasta el cansancio y me vale puta madre. Es mi forma de pensar, no he hablado con Arturo, o sea, así se los pongo, pero me da un sentimiento, me da una tristeza que nada más lo usaron, lo usaron y ya lo desecharon, ¿no? Lo desecharon y ese carnal tiene mucho, pero mucho para dar. Así como lo ven de pendejo, así es. No, no, no es cierto, no es cierto, no. No, él no es así, él es un tipazo y sí, sí lo quiero. Y yo estoy haciendo una campaña con él, el otro carnal no la necesita porque es bien chingón, ya lo vi en un comercial por ahí, de pongas, está de vitacilina. No, no es de vitacilina, es una de como de marihuanol, que la anuncia muy bonito Jesús Zúñiga. Y por ese anuncio, no sé cómo se llama, no es marihuanol, no es cierto, pero es una pomada de verdad, sí, no te rías, no te rías pinche lichita, pero sí, es una pomada para la artritis y para todo, y hace buen comercial, hace buen comercial el carnal, por esa le han de haber pagado un lanón, mucha lana le han de haber pagado, porque está bueno el comercial y se difunde en todos los canales de habla hispana. Entonces, bien por el carnal, ya no tarden en irse a narrar a TV Azteca o a Televisa, yo le voy más que llegue más rápido a Televisa que a TV Azteca, no sé por qué, lo presiento, lo presiento porque hace falta un comentarista ancla, ancla, que les dé el peso, que les dé el peso lo que hacía Alfonso Morales, dar el peso de llevar todo para que empiece el desmadre, para que empiece a fluir todo, que es lo que no hay en los comentaristas, pese que hay, como habló tan fuerte de Miguel Linares y de Magadán, Arturo Rivera, no sé si sea cierto o no, eso no me consta, pero bueno, qué voy a decir, es su verdad y la respeto mucho. ¿Quién más? Dice Ángel que falta... Yo acabo de comentar algo más de él, que me gustaría contestarle a este Ángel ahorita. A ver, síguele. A ver, de... Ángel dice que falta chispa y el picor de los comentaristas como Maroña, Zúñiga, Rivera. Se reconoce a Zabinovich, pero parece que está viendo lucha gringa. Ya, ahora sí vas, vas Miguel. Sí oíste, ¿verdad? Lo que dijo... Mira, le quiero contestar de lo de qué tiene que hacer AAA para manejar todas las estrellas actualmente. Mira, Ángel, yo te puedo decir, tengo la experiencia de haber manejado el área creativa de AAA durante un buen rato, yo estuve como cinco años de creativo, el último año estuve sin Conan, estuve solo, los otros cuatro con él, y te puedo decir que está complicadísimo manejar el roster, ¿por qué razón? Porque es un roster, pues, de muchos egos, de muchos intereses, de mucha responsabilidad, porque muchas familias comen de ahí. Es complicado manejarlo, y sin embargo es perfectamente posible. Yo creo que lo que se tiene que hacer es empezar a crear recetas innovadoras. Si tú te pones a pensar en la historia de la lucha libre y del wrestling, te vas a dar cuenta que las grandes rivalidades de todos los tiempos han sido precisamente por atreverse. Cuando los programadores se atreven a crear algo nuevo, es cuando se dan los grandes fenómenos alrededor de la lucha libre. Te voy a poner un ejemplo de la lucha del Rayo de Jalisco contra Cien Caras, fue una lucha que tuvo una labor de programación y una labor de promoción previa muy grande. El NWO, el WCW, fue una historia que revolucionó la lucha libre, y también tiene una labor creativa muy interesante y muy importante. Entonces, ahí se trata de que se aventuren, de que se avienten, de que dejen las fórmulas viejas de lado de vez en cuando. No van a inventar el hilo negro porque ya está inventado, pero sí yo creo que en este caso Conan, en el caso del Consejo también, los creativos que tienen, se tienen que poner a hacer cosas novedosas y eso va a generar de nuevo un boom en algún punto. Lo que sí es un hecho es que AAA es una marca que sigue funcionando, sigue caminando, no importa si está dirigiendo el vestidor Conan, lo está haciendo Moody Meléndez, lo estoy haciendo yo, lo está haciendo otro, siempre va a estar así. Vampiro, claro. Va a estar caminando, va a estar caminando, va a estar caminando. ¿Por qué razón? Porque es una marca arraigadísima en el gusto de la gente. Si mañana tú metes a un luchador de afuera, lo vas a volver un dios, lo vas a volver una estrella nomás con que le des la presencia. Es como Guadalajara. Yo creo que te falta pues eso, pero si no pasa, AAA va a seguir. Como Guadalajara, como Cruz Azul, se vaya quien se vaya, lo que vale es la institución, el nombre de Guadalajara, el nombre de Cruz Azul. Y quita al director técnico mil veces, quita al director técnico mil veces. Quien venga, quien venga, claro. Es una marca registrada. No te vayas a ver los clubes que se han ido a la primera A, su fanaticada ha seguido con ellos. Ahí tienes al mismo Arturo Rivera que sigue dándole para arriba al Atlante cuando el Atlante ya no es el equipo que era, ¿no? Desde hace un montón de tiempo. Entonces básicamente pasa eso con el Atlante. Le guste o no le guste el Atlante, aunque no gane. Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo, dices bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Y yo creo que lo demás ya lo vamos a dejar, porque ya tocamos muchos puntos. ¿Quién más está ahí, Lichita? Carri nos dice que nos hacen falta la sal y la pimienta, como ustedes, Andrés Úñiga y Arturo. Gracias, muchas gracias, de verdad. Por ahí se van a cocinar cosas buenas, yo se los digo desde ahorita. Esperen algo, algo, algo grande que viene por ahí. No se dice nada más. Por ahí viene algo, algo bueno. Bueno, yo creo que sí tiene que agarrar otro segundo aire de la lucha libre, que ha agarrado muchos, vamos a decirlo otra vez así. Un segundo aire que ya tiene que venir y tiene que, como dice Miguel, tienes que hacer cosas locas y no estar haciendo algo por decir, esto va a pegar. O sea, dando palos. Conan Vick lo hace, lo hace muy fácil. Entonces, igual hay que vender algo, algo similar, ¿no? La triplemanía 30 tiene que ser una locura, una locura, pero, pero cañona. O sea, lo que tengan que ofertar triple A desde ahorita que ya viene, y que ya lo siento, es más, ya lo dijimos, ya por ahí lo dijimos, que el rayo de Jalisco, entre otras cosas que vengan en esa, en esa función, el rayo de Jalisco Junior tiene que perder su tapa. Digo, perdón, tiene que apostar su tapa, perdónenme, perdónenme. Fíjate que ahí ya, ya que lo mencionas, Canek se desmarcó ya de eso, dijo, a mí no me han hablado, si me hablan, qué bueno, pero, sí, hasta el momento no me han llamado nadie para estar ahí. De una vez dile, dile que le van a hablar. Mucha gente ya lo da por hecho. Yo, yo he visto así, tremendos, tremendos fanboys, con canal de YouTube, que lo aseguran, ya lo dan por hecho. Ay, el pócar de ases, y que quién sabe qué tanto rollo. Hasta que no sea oficial, Canek por lo pronto ya dijo que no. Bueno, mira, también, y lo digo igual, igual ya saben cuál es mi palabra, si va Canek o no va Canek, no pasa nada, no pasa nada. O sea, Canek puede ser sustituido por 20 más, ¿no? Que esté ahí el rayo de Jalisco Junior, L.A. Park, Dr. Wagner, Demon, tú, quien le quieras poner, ya, ya. Es nada más para ensalzar, ¿no? Para que vayan de comparsa, yendo el rayo de Jalisco Junior, ya está hecho, y con eso, con eso, va a haber un entradón, va a haber un entradón, ¿sí? Y ya, yo le recomiendo a Wagner, a lo mejor lo hace, y yo soy muy tarde en mis noticias, en todas las funciones donde vaya Wagner, que salga con máscara. Lo que hacía su hermano, Silver King, ¿sí? Ir con máscara, ya después, si el público decía que se la quitara, al final se la quitaba, y si no pedía que se la quitara, él seguía luchando con máscara. Es lo mismo que puede, que le dé valor a la máscara todavía a Wagner, ¿sí? Que la sienta como suya, y que salga con máscara luchando. Sí, me imagino que lo ha pensado, pero no ha de querer. Yo creo que no quiere. No quiere faltar a esa parte de que ya perdió la máscara. Bueno, ya... No, fíjate que le gusta tirar rostro a Manuel, le gusta tirar rostro. Sí, ok, ok, ok. Te lo valgo. Es galán el señor. Fíjate, preguntan, ¿cómo maneja AAA lo de los pueblos mágicos? ¿La empresa elige o el pueblo? Ahí le contestan que el pueblo compra la función. Creo que más que el pueblo, Guillermo y Ángel, creo que más que el pueblo es un acuerdo con gobierno federal. No sé si estoy mal, Andrés, ahí. No, sí. Es gobierno federal con AAA y va dentro del rollo pueblos mágicos, en el federal. Sí. Y es turismo federal, del gobierno federal. Y ahí se le está olvidando algo muy grande a AAA, a AAA, pero no sé, eso también lo tienen que manejar con TV Azteca, porque TV Azteca, como Televisa, se ponían siempre sus moños y se ponían roñosos. Pero en cada pueblo mágico, en cada lugar donde van de la República Mexicana, se tiene que hacer una entrada. Señores, señores, aficionados a la lucha libre, estamos en Tlaxcala, este lugar que tiene 450 años, que fue conquistado o fue hecho por eso, dar historia de Tlaxcala, enseñarnos los lugares, como cuando íbamos a Oaxaca, al árbol del Tule, a pueblitos mágicos, al mezcal. Fíjate que a mí, a mí en lo personal no me latía eso, pero ahorita es cuando, ahorita es cuando. Así es. A la gente le gusta, ya a la gente joven le gusta la historia, le gusta la historia de la República Mexicana y si tú me vas a decir qué hay, qué lugares hay para comer y todo, ¿sabes qué? Es una alternativa para ver la lucha libre. Si a mí me vale madre la lucha libre, por lo menos veo la entrada porque me van a decir, ¿dónde están ahora? Ah, están en Tijuana. En Tijuana hay estos lugares, estos, 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 aquí se puede comer, aquí vas a encontrar esto, aquí vas a tener esto. Eso es lo que se le está olvidando a Triple A. ¿Qué tipo del gobierno para hacer eso? Y para eso, para eso está Arturo Rivera y para eso se pinta solo ese cabrón, para tener lugares, para conocer gente, para todo eso, él les puede manejar las relaciones públicas para hacer entradas tanto para el programa de TV Azteca, todavía que están en TV Azteca, que creo que van a estar poco tiempo ahí y también para el programa que hace este, estos narradores que hacen ahí en las locaciones, ¿no? También, este, aderezarlo con entradas, con entradas. Bueno, ese es mi punto de vista, pero pues creo que a Triple A le vale harta madre, ¿no? Este, ¿qué más? ¿Qué más hay? Pues fíjate que te hablaba de la parte del contenido y yo creo que eso sería parte de darle a cada ventana a cada canal donde aparece su identidad. Si el tema esté que hicieran eso, ya sería diferente el programa. Si tuviera un segmento especial con algo, sería diferente el programa. Yo creo que eso le falta. Eso es lo que hace Alberto Lati ahora en, ¿en dónde está Daniel Espino? En Fox, en Fox creo. Lati está en Fox, hay Super Bowl, hay Béisbol de Grandes Ligas, hay todo, él nos da todo eso, toda esa entrada que es maquistral, donde hay lugares, donde hay museos, donde hay esto, nos lo da Lati sensacional, pero Lati ocupió de la lucha libre de lo que hacíamos nosotros y cómo gustaba. Entonces, eso lo he visto en el otro lado y era parte pues de la identidad de la caravana. Así es, y eso se puede retomar. Un tiempo estuvimos con Fox, no sé si te acuerdas, estuvimos para Fox Sports, íbamos enlazados, hacíamos, nos quitábamos el traje de Televisa y nos poníamos el de Fox Sports, hacíamos entradas de Fox y gustaba mucho eso. Sí, me acuerdo también de lo de Campeonato Premier, ahí no narraron ustedes creo, pero también fue de Fox. Ajá, ok, ok, bueno, ¿qué más hay? En otros temas, Andrés, está la parte de, 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 Arturo Rivera da una entrevista con un, con un medio y ahí él desmiente una historia que contó Lea Park hace mucho tiempo en otra entrevista donde Lea Park dice que cuando él se sale de Triple A en 1996 Antonio Peña le había prometido que le iba a subir la garantía y en vez de eso le mandó una pizza y unos chesos y que le, le mandó decir que eso era lo que él se merecía. Él dice que a raíz de esa situación él se salió de Triple A en esa época, él decidió tomar la propuesta de Conan de irse a promo azteca y a WCW. Esa historia es muy conocida, muy, muy, muy conocida pero últimamente Arturo Rivera la ha desmentido, la ha desmentido, él dijo que eso no es cierto y mencionó que Lea Park se salió de Triple A porque se peleó, lo metieron a la cárcel y la empresa no llegó muy rápido a sacarlo y que por esa razón, por esa razón se salió. ¿Tú qué sabes o qué opinas? Mira, lo que yo me acuerdo, yo lo único que tengo delgado es la memoria, hubo la desbandada que se fueron a TV Azteca fue en San Martín Tezmelucan yo en mi habitación estaba Antonio Peña él estaba preocupado de las pocas veces que yo lo vi preocupado y me dijo ¿qué? le digo muy fácil, muy fácil háblale a dos caras háblale a Canet y háblale a mil más caras con esos suples todos los que se te fueron porque se le fueron más o menos de los que tenía para esa lucha se le fueron como 10 o 12 que eran bastantes sí, sí, Carlos y entonces se les habló a ellos y los tres llegaron los tres llegaron gracias a Dios bien por mil más caras bien por dos caras y por Canet que llegaron a ser fuerte ellos pues después se enteraron que sí lo hicieron mucho, muy fuerte porque no se suspendió la función y porque hubo gente en San Martín Tezmelucan después en esa ocasión ya L.A. Park o L.A. Park como le quieras llamar se le acercó a Antonio Peña y le dijo que él quería ganar más dinero y Antonio Peña le dijo que sí que sí que esperara que esperara que le diera que le diera más dinero pero ahí empezó a este pues ya a estar inquieto L.A. Park donde quería más dinero y después se habla de eso de eso que tú comentas que le dices sí, sí te voy a dar tu aumento y le dan una pizza y un refresco y le dices eso es lo que te mereces y la otra versión también no está descabellada que dices que dijo Arturo Rivera que lo meten a la cárcel y no llegaron por él entonces de ahí agarró sentimiento pero él ya tenía casi casi un pie fuera de triple A porque porque lo había lo enamoró muy bien Conan lo enamoró él se presta para eso para esas clases y aparte yo estaba pagando una lana que aquí nadie te daba esa es la verdad sí entonces cuando tú sabes en qué momento puedes pedir más más dinero y en qué momento el barco se tambalea él sintió que estaba tambaleando muy feo el barco entonces dijo este es mi momento y en este momento voy a pedir más dinero parece que tal cual lo estás comentando esa función San Martín Tex Meluca en Puebla fue el debut de Caneca en la empresa esa noche trabajó con L.A. Park todavía y ya saben salió todo pero L.A. Park todavía no salía y trabajaron y luego vino una en la arena Actopan en Actopan Hidalgo te acuerdo de esa arena la arena Actopan y ahí venía una ruleta rusa y ahí ya no se presentó ahí ya no se presentó de hecho tengo pensado hacer una cápsula de Lucha Station de eso porque tengo ahí pues lo puedo documentar en cual es la que no llegó y que es la arena Actopan y además tengo el testimonio de El Copete Salazar ¿por qué El Copete Salazar? porque él me contó que él subió en su lugar en esa ruleta rusa él como Century 2000 que era de personas y yo te voy a decir una cosa ¿para qué sirven los comentaristas? ¿para qué sirven? sería bueno rescatarlo para que quede registrado hasta las fechas en las que se fue hay mucha polémica y sabes que en esa lucha a Century 2000 al Copete Salazar se le cayeron los pantalones literalmente se hizo del 2 ahí de que le quedó muy puta grande la lucha enorme y nosotros nos la pasamos alabándolo diciendo fíjate que te quiero preguntar a ver si tú te acuerdas en ese tiempo porque la Parca Junior que es Chuy que era Chuy debutó debutó como a las 2 o 3 plazas o sea 2 o 3 televisiones más debutó Chuy como la Parca Junior él era Caris La Momia que era campeón nacional y había ganado la máscara de Alcón Dorado ese mismo año triple maría ya en noviembre debuta ahí en Sonora en Sonatal Sonora debuta como como la Parca Junior sustituyendo también a la Parca fue un hermosillo fue un hermosillo sí había una gira por el norte como de 3 o 4 televisiones casi todas llevaban el mismo programa y en todas iba iba la Parca programado me parece que con los payasos la Parca y los payasos y obviamente ya sabían que ya no iba a llegar ¿no? porque ya no había llegado Actopan ¿no? y hasta se había presentado en Promo Azteca incluso ¿no? entonces prepararon ya el equipo para este Chuy y lo subieron yo recuerdo que en ese tiempo voy a buscar la revista a ver si la tengo pero Jesús Zúñiga tenía una columna en Super Luchas y contó que un aficionado medio borracho llegó ahí con ustedes y se las empezó a hacer de que el que había subido no era la Parca y que era un fraude Zúñiga lo cuenta dice llegó y empezó a alegar con nosotros que era un fraude que el que había subido no era la Parca y le dijimos cálmate me subió a la Parca Junior así lo anunciamos con la Parca Junior tranquilo y que el cuate estaba enojado entonces yo imagino que Chuy se enfrentó con eso durante mucho tiempo con ese tipo de aficionados que no aceptaban el cambio y como tú dices Century 2000 imagínate como le quedó como le quedó de grande el paquete porque mucha gente iba a ver a la Parca la Parca ya era un fenómeno ese proceso debe haber sido muy duro tú te acuerdas de eso como fue si, si claro ahí tuvo la viveza Antonio Peña otra vez él de echar a los payasos que fueron agarrando calor como dirías tú que fueron agarrando prestigio con la Parca y empezaron a crecer juntos por esas rivalidades empezaron a crecer a crecer a crecer y los echó al ruedo y los dejó y los dejó y aparte digo tenían muchas muchas fallas luchando pero pues nada nada criticable porque el público pues ni se daba cuenta de eso ¿no? pero los dejó los dejó los dejó porque a la Parca le costó mucho trabajo agarrar al personaje y meterse muchas veces ¿cuánto le echas tú que se tardó? yo creo que como unos 6, 7 meses si ¿meses? si meses si si fue agarrando fuerza de ahí vinieron funciones grandes en el toreo que los metió y todo teniendo gente que los arropara que arropara tanto a los payasos como a como a la Parca Junior este a la Parca Junior le costó trabajo meterse en el personaje le costó trabajo no se sentía ¿sabes qué? caminaba como Caris la momi el cabrón así caminaba como Caris no caminaba como la Parca después a mí me llama mucho la atención esa historia que yo no la viví porque todavía no entraba triple A pero me llama mucho la atención porque por ejemplo no recuerdo si el propio Octagon o quien me lo contó pero yo escuché que él Octagon él intercedió con Antonio Peña para que se lo dieran a él él se lo quería dar originalmente lleva así su nombre a Lebrije a Lebrije que en ese momento era Máscara Sagrada y le iba a dar el nombre a él ¿no? y como que no le gustó la idea a Lebrije entonces que andaba en una plática iba creo que en un carro y el protagonista le dijo pues ahí lo tienes güey porque Chuy andaba como chofer de él Antonio Peña así es ahí lo tienes güey es él es él dáselo a él y que Chuy luego luego no sí gracias yo patrón no sé qué y como que Antonio Peña no estaba al 100% convencido de dárselo a él yo escuché eso y que al final decidió darle la parca a Junior si sabías que hacía la parca ¿verdad? vendía palomitas vendía palomitas en las funciones la parca sí sí creo que también trabajó con Pepe y no sé qué o sea él andaba ahí fletando iba con su portal la parca de palomitas las llenaba ahí cerca de nosotros porque ahí había conexiones sacaba su horno de microondas llenaba las palomitas y su pinche cosal y en toda la función se acababa sus palomitas se las comía él ¿no? no las vendía me llama la atención el hecho de que al parecer no estaba tan convencido de dárselo a él el nombre su primera uno y dos ese mismo año como Caris la momia lo había hecho ganar la lucha estelar de triple manía y le había dado la lucha de triple manía la estrella ese mismo año se había coronado campeón nacional crucero venciendo a Blue Demon Jr Dios nomás o sea Caris la momia era un personaje que ya estaba avanzando ya estaba bastante colgadito que iba agarrando fuerza o sea no era un personaje ahí del montón no era un personaje que ya se le había invertido tiempo y promoción y muchas cosas y de pronto rájala lo sacan y lo convierten en la parca junior entonces a mí se me hace increíble y me gustaría conocer la psicología de Antonio Peña de cómo y por qué tomó la decisión y si te das cuenta eso fue 96 en 2001 todavía era la parca junior para que aceptara ya llamarle la parca pasaron años años siento como que él no estaba tan seguro de eso y según él la parca en algún momento se le acercó para pedirle que volviera a lo mejor él no le daba el nombre de la parca porque todavía pensaba que iba a volver el otro y yo creo que ya cuando yo ni iba a volver y que la gente ya estaba agarrando a Chuy cuando ya le puso la parca esa es la teoría que yo tengo que tardó mucho nosotros hablamos con él me acuerdo Arturo Rivera y un servidor ahí estaba Jesús también pero por qué junior por qué junior deja la parca deja la parca ya que se quede la parca la parca es tuya está registrada por ti entonces déjalo como la parca y ahí lo dejó la parca y poco a poco Chuy en paz descanse fue agarrando el personaje lo hizo suyo fue agarrando volumen masa muscular brazos piernas y todo y ya fue cuando la gente lo empezó a agarrar cuando se lo puso al principio como se veía chiquito sí flaquito sí sí un toro sí increíble y después ya se veían del vuelo ¿te acuerdas? sí cuando ya los enfrentamos ya en 2010 por ahí se veía más corpulento se veían casi igual esos se veían casi idénticos sí 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 creció mucho es de los personajes que creció creció mucho creció mucho todos los temas que tengas los vas a dejar dentro de ocho días si Dios quiere les vamos a platicar que en el aeropuerto que va a ser el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Felipe Ángeles en los baños en los baños está un mural de luchadores se la vamos a dejar de tarea ¿eh? ¿ya viste el video de Brozo? ¿grabó en el baño? sí bueno sí es que usted a qué va al baño usted a qué va al baño a defecar a tirar lo malo sea por el 1 o del 2 como le llaman y poner a los luchadores en el baño ahí se las dejamos para la próxima semana ojalá ahí sean muchos para que comenten con nosotros ¿quién más está ahí Lichita? ¿quién más está allá para cerrar? para cerrar hay que saludar a todos los valedores Héctor Martil Héctor Martil hermano santísimo lo dejamos para dentro de ocho días para que veas cómo te hago caso sí pero ni te reportas nada estuvimos hablando de aquí Héctor Martil y tus frases y todo ¿qué dice el pinche Héctor Martil este programa apenas vas llegando no hombre saludos a esos tres comentaristas preciosos saludos a esos tres comentaristas que son un par de vividores ¿no? como dijera el gran Cuauhtémoc Blanco esa frase es de él es inmortal esos tres son un par de vividores esa es de mi carnal Cuauhtémoc Blanco este ¿quién más está ahí? Lichita ay Lichita a ver Ángel Juárez ¿quién fue el mejor de los cocos? cocos rojos Kiko delgado este a mí me gustaba mucho el coco amarillo el indómito me gustaba mucho el indómito por la fuerza que tenía la química que tenía con conectar con la gente con todo y máscara sin máscara ese cabrón conectaba Kiko también un gran luchador muy técnico llaves contra llaves este supo llevar a la tercia te digo el indómito muy bueno ¿quién más? Enrique saludos desde Guanajuato Enrique ¿qué? Enrique ¿qué? M Esquivel de Pompas sí Ángel Juárez pregunta Maroña ¿te tocó narrar funciones del CMLL en los 90? Claro que sí muchas 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 hacían dos equipos Morales Rivera Miguel Linares un servidor éramos los que los que estábamos al principio Raúl Sarmiento también andaba Raúl Sarmiento después ya después después llegó Leobardo Magadán pero hacíamos nosotros hacíamos consejo y hacíamos triple A a la vez teníamos 16 funciones al mes 16 18 funciones al mes imagínate ¿qué hacías con tanto dinero de tanto llamado tú hombre? ¿eh? ¿qué hacías con tanto dinero de tantos llamados? ya lo guardé ya lo guardé ¿quién más? Alejandro Avelar saludos hermano santísimo hermano santísimo desde Texcoco te saludamos aunque ya estás ahorita en la ciudad de México ya estás listo para el fútbol americano ya di los picks aquí en Parando la Deportiva apuesten y se van a llevar mucho dinero pero mucho dinero Héctor Martín el productor de Televisa ya quedamos ¿cómo vamos a entrar el próximo martes? con ese tema ¿usted qué piensa? ¿está bien que los luchadores estén en los baños donde uno va a hacer sus necesidades? ¿está bien que estén en los baños? usted piénselo y déme su punto de vista el próximo martes si es tan amable ¿quién más está ahí? saludos Arturo Torres Arturo Torres ¿qué dice Arturo Torres? la máscara de Elia Park contra Carístico Carístico contra Carístico sería una locura ver eso Ángel dice un demon contra rayos sería una segunda parte de sus padres eso sí estaría épico también y es más más factible que lo podamos ver eso sí yo te la doy de una vez él va a estar ahí va a hacer un cuadrangular de máscaras y si no lo hacen así me vale madre como lo haga todo el mundo dice pero fíjate que yo le voy a tomar la palabra a esta persona que acaba de decir eso porque sí estaría más interesante la segunda parte de Rayo Jalisco contra Blue Demon así es pero no los dos solos no no porque sería mucho cuadrilátero mucho exadrilátero para ellos con el debido respeto necesitan en otros dos no necesitan una comparsa bueno que ellos se queden al final hombre que ellos se queden al final pero llévate a Wagner llévate bueno Wagner que puede perderme dirías tú yo sí de la máscara ya he perdido la cabellera una vez así es ya este pues mete a tu pichoncito a Saiko mi carnal es donde la gente la gente ha metido Canek ajá sí por eso ahí puede ser Canek mete a Saiko también dale valor dale valor a tus estrellas mete a Saiko mete ya dijimos a quién dijimos a Canek ya dijiste pues ahí está el cuadrangular por ahí está el cuadrangular gente joven con gente con experiencia y al final ya sabes a quién le quitas la tapa y se acabó señores señores nos vamos algo que quieras agregar Miguel Fonseca suscribanse a Lucha Station sigan Parándula Deportiva en Facebook sigan todo lo que estamos haciendo que compartan que compartan a todos gracias a todos nos apoyan a todos los amiguitos a todos los amiguitos que compartan por favor que sean tan amables de compartir compartan por favor a todos sus cuates queremos nada más un millón ya después de un millón ya si no quieren compartir ya no compartan si nada más vamos a ver que se siente un millón y ya ¿estás de acuerdo? si ok eso fue Parándula Deportiva muchas gracias a todos los que ahí estuvieron coman frutas y verduras que ahora las venden en cajones gracias muchas gracias buenas noches pásenla bien suscríbete a Lucha Station